Los sucesos que mueven a México y al mundo Pues una de las grandes preocupaciones de la gobernadora Claudia Pablo Luis sin duda es precisamente ese programa de la cruzada contra el hambre y el Chojoa va a ser evaluado en su avance en este programa del abatimiento de la pobreza extrema antes de que se termine en 2016 en ISEA, en lo que le toca a ISEA, ¿cómo estamos? ¿Hay algunos avances? Sí, hay muchísimos avances ahorita por ejemplo de nuestra meta de los programas regulares estamos por cumplir vamos en un 80% en el mes de junio y cerramos el primer semestre creemos si no lo cerramos al 100% nuestra meta al primer semestre lo vamos a cerrar facilito entre el 90% es excelente y sea en lo que es, vamos a rebasar los programas como te decía anteriormente, aquí de nuestra meta normal estamos trabajando con muchísimas dependencias federales sobre el programa especial de certificación lo más en Prospera hicimos alrededor de 200 exámenes 200 exámenes que no nos teníamos contemplados de hecho el fin de semana pasado estuvo el secretario de Desarrollo Social estuvo el director general de INEA nuestro director de ISEA la gobernadora entregando alrededor de 500 certificados del programa Prospera ISEA entonces fue del área de Guaymas y aquí en el área de lo que es Navujoba, Chocoba tenemos otros si no la andamos aduñando los mil pero ya tenemos muy buena cantidad con el programa Prospera y ahorita estamos trabajando ya terminamos con Prospera ahorita estamos trabajando con el CDI con toda la persona que de una u otra manera no tienen sus... o que quieren incursionar en lo que es el programa especial de certificación entonces este año va a haber muchísimos resultados o sea, muchísimos resultados tenemos muchísimas pues no hay nada teniendo 15 años arriba y todos son bienvenidos y todos los asesores ahorita nos mandamos a buscar Muy bien, pues algo más que desees subrayar No, pues invitarlos a todas aquellas personas que por alguna causa en su vida hayan truncado su carrera en educación como primaria, como secundaria y como con prepa aquí en INEA dan las puertas abiertas para darle un seguimiento a todas sus necesidades y créanme que nunca es tarde en la vida para lograr hacer esto Los sucesos que mueven a México y al mundo